Sabes lo que tienes que hacer. Lo sé perfectamente. Mejor jugador. Vamos a por panda. Sabemos jugar. Y jugaremos nuestras bazas. Let's fucking go. Eso. Y que soy... ¡Me cago en la puta, fara! ¡Con tu mierda de anuncio! No puedo, tío. Eso, muerto de hambre, tío. ¡Farar! Me acaba de salir un anuncio, tío. El momento más épico, de verdad. Yo no te entiendo, ¿eh? Sé que estás falto de tal, pero... Cabrón. ¿Eres un suscrito, cabrón? Pues me acaba de salir un anuncio que salía el... Hola, tílios. ...bouriño. ¿Que no es un anuncio, gilipollas? No es un anuncio, es un vídeo que he puesto. ¡Ay, la puta! For a war, hay que meter sin llamada. Ya, vamos a... Me ha motivado muchísimo tu discurso. Tranquilo.